Como cada fin de año, comerciantes de los pasillos del mercado de Sonora en la Ciudad de México, ofrecen sus mejores artículos esotéricos para aquellos que acuden en busca de prosperidad, protección, amor, estabilidad económica y otras necesidades para el ya cercano 2019. A lo largo de los pasillos dedicados a esto, se pueden ver productos como lociones, amuletos, hierbas y veladoras, siendo estos los más vendidos, a la par que los comerciantes ofrecen rituales. Israel García, quien se dedica al esoterismo desde hace 22 años por tradición familiar, indicó a Notimex que los productos son para la suerte, la protección y el dinero. Bueno, hay rituales de amor, hay rituales de prosperidad para el trabajo, tengo veladoras que sirven para abrir el camino, hacer oración y es importante para que obviamente el año que venga hagas tus peticiones y sea para una salud, protección de la familia, de tu casa o de trabajo. Esta veladora es de Los Ángeles, tiene 33 esencias que son básicas para atraer la abundancia y la prosperidad. Se enciende normalmente el 31 de la noche para el día primero y se le ponen las peticiones alrededor, pueden ser escritas o en papelitos y se enciende y se hace oración, tanto para la familia, para la casa, para el negocio en general. Asimismo, dijo que una de las cosas más solicitadas es el amor. Tengo esta veladora que es de canela y normalmente la gente pide el amor, la estabilidad en la pareja, si no se tiene pareja que se traiga una estabilidad emocional, sentimental. En esta veladora es roja y representa el amor, es la estabilidad y las rajitas de canela, bueno para armonizar, para que tengan tranquilidad, traen su propia oración y se les indica cómo lo deben de orar. En cuanto a los precios de los artículos para año nuevo, aclaró, están en un rango de entre 15 y 300 pesos. Hay veladoras muy económicas, desde 15 a 20 pesos y bueno, dependiendo qué clase de ritual quieras, va variando el precio. Bueno, hay rituales que son para los 12 para aprender cada mes y normalmente rondan unos 200 o 300 pesos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, trabajo desde de octubre, empieza a venir la gente a empezar a buscar y bueno, la mayoría de nosotros vendemos mayoreo, entonces mucha gente que vende en otros lados se viene a surtir aquí. De hecho, nosotros todavía seguimos vendiendo hasta el 6, 7 de enero, todavía hay rituales que se hacen y por decir, hasta el febrero se hace lo del horóscopo chino, entonces todavía tenemos mucho trabajo para estas fechas. Por su parte, Bruja Luxero, quien se promociona como la dama que domina los secretos de las ciencias ocultas y del más allá, dijo dirigir su trabajo a todo público, sin importar religión ni nacionalidad. Esto yo lo hago así, no dirigido siempre a lo católico, aunque no todos son católicos, para cualquier religión, cualquier energía que tengan, si viene gente del interior de la república y del exterior, viene mucho inglés y mucho americano. Revero además, que últimamente son jóvenes de 13, 14 años, la mayoría hombres, los que más acuden por sus servicios y que la novedad para este año son los amuletos del cerdo, con base al horóscopo chino y usar un paliacate rojo en una limpia con incienso, almizcle, rosas rojas y blancas y palo santo. Jalas, todo el universo, desde los planetas más grandes de todo nuestro universo, Jalas, los trae, los trae, los trae la luna, el sol y toda esa energía, se siente la vibra para que te llegue y invocas a todos tus seres ancestros y presentes, pasados y futuros. Con información de Diego Infante e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.